Justamente el doctorado también nos da la posibilidad de tener un espacio de discusión, de presentación, de temas y de problemáticas que tienen que ver con la sociedad en la que vivimos y que por supuesto nos importan porque tienen implicancias muy concretas, no sólo en términos generales para la sociedad argentina, sino también para la región. En este caso el 24 de abril nos va a visitar el doctor Agustín Salvia. Salvia es un miembro del CONICET, es profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica Argentina y quizás es más conocido por ser el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina. Por ese motivo suele estar en los medios de comunicación por distintas consultas que le hacen porque en este observatorio llevan adelante investigaciones sobre todo con la pobreza y la dinámica de la pobreza en Argentina. De modo que el 24 de abril nos visita y va a dar una conferencia al respecto. Esta conferencia se va a hacer en la Casa de la Cultura, que está en Rivadavia, esquina General Paz, en el centro de la ciudad, a las 6 de la tarde. Es una conferencia abierta a todo público, gratuita, así que por supuesto con el mayor gusto invitamos a todos los interesados que se acerquen.